Sarita rompe el silencio y habla sobre la polémica que generó por el fallecimiento de José José Tras el fallecimiento del príncipe de la canción, Sarita Sosa se convirtió en la gran villana del momento Pues generó una gran controversia al no dejar que el cuerpo de José José llegara a México para ser despedido como lo merecía el cantante A casi 3 meses de eso, Sarita Sosa rompió el silencio y comentó cómo se siente tras ser rechazada por México e incluso con la creatividad de su gente Haber sacado una piñata con su imagen, oh por Dios, eso me da risa en realidad Obviamente es un tipo de bullying, pero a mí personalmente no me afecta Comentó en entrevista con suelta la sopa La hija menor de José José continuó hablando sobre el resentimiento que tiene México hacia ella Yo siento que es una situación que obviamente no tenía que pasar porque igual están juzgando sin saber Al menos de mi parte no hay resentimiento porque también es mi país Por otro lado, Sarita negó que tuviera secuestrado a su padre en Estados Unidos Así como ver alterado su acta de defunción y además confesó que no tiene prisa por cobrar las regalías de la música de José José Ya que todo lleva su tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!